Música Empezamos revisando las posibilidades que tiene un polígono para convertirse en corona y tomamos como ejemplo a este decágono T igual a 10 en posición base Indicamos el lado 1 con sus rayos y en la tabla es N1 También veremos el lado 2 que genera una nueva fila con estos datos En esta inspección también observamos los otros lados, el 3 y el 4 y como sus diagonales no van hacia el eje Y, se alejan, no las consideramos Ahora continuemos viendo la posición punta Seguimos con el decágono y vemos su lado 1 y 2 El 3, 4 y 5 igualmente como se alejan del eje Y, los ignoramos Y nos quedamos con estas 4 opciones Al proporcionar T y N en la fórmula obtenemos C igual a 108 Con este valor en P conocemos que es igual a 3.3333 De forma análoga podemos poner todos los valores de la tabla Vamos a empezar con el primero Recordamos la condición de que P debe ser un entero Aquí tenemos un decimal Eso indica que la corona no se logra Con N2 Parece que no hay inconvenientes Y si se ofrece una corona Con P igual a 10 polígonos En la tercera opción No hay corona Y en la última sí Por tanto, con el decágono Solo se forman dos coronas Así es como se pueden rastrear los datos de los polígonos Y es un trabajo bastante laborioso Porque hay que ir trabajando poco a poco Con las fórmulas Afortunadamente El proceso lo podemos mecanizar Con una hoja de cálculo de Excel Aquí estamos Y es lo mismo El valor de T igual a 10 Y las tablas de resultados Para la posición base Y para punta Con sus valores N, C, P En ambos lados En las dos primeras filas Con N igual a 1 y 2 Tenemos lo que acabamos de ver Las dos coronas Indicadas por los números enteros Incluso se muestran por abajo Los lados que no nos sirven La ventaja de usar Excel Es que se manejan fórmulas Se proporciona T Y C se calcula automáticamente Porque tiene la fórmula En todas las celdas P igualmente ya está programado Lo mismo para C y P En punta Vamos a seleccionar Las dos últimas filas Y desde este cuadrito Las arrastramos hacia abajo Con esto es suficiente Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Es ampliar el rango Para poder cambiar de polígono Por ejemplo El endecágono Y tenemos que aprender A interpretar los listados Vemos que en P Solo hay un número entero Eso nos dice Que solo se consigue Una corona De 22 endecágonos En posición punta Veamos Veamos El dodecágono Uno Dos Tres Y cuatro coronas El tridecágono Con una Continuamos con el tetradecágono Continuamos con el tetradecágono El hexadecágono El hexadecágono De 16 lados El heptadecágono El heptadecágono El octadecágono El octadecágono Seguimos Seguimos Y el último Y el último que incluimos Y así Y así nos podemos Seguir y seguir Con nombres que parecen Trabalenguas Pero hasta aquí Lo dejamos Creo que es claro A continuación Pongamos Algunos límites En el triángulo Posición base No hay lados Con los que se pueda Formar una corona En la posición punta Este vértice Es el centro Y lo rotamos La figura Se forma Pero como no tiene El hueco central Tampoco funciona Se considera Que el triángulo No tiene coronas En el caso Del cuadrado En base No es factible La corona En la posición punta Creo que se puede intuir Tampoco hay hueco Entonces podemos Concluir Las coronas Poligonales Se dan En polígonos En donde La cantidad De lados Es igual O mayor a 5 Es decir Que las coronas Aparecen A partir del pentágono Y con esta Demostración Terminamos Para el siguiente Video Seguimos con más De las coronas Poligonales ¡Suscríbete al canal!